Hola a todos, sin dudas este va a ser un Pesaj muy especial. Es una de las celebraciones que más me gusta pasar en familia, con una mesa bien larga, con personas de todas las generaciones. Y esta vez va a ser diferente, pero eso me hizo pensar en una de las frases de las historias que se cuentan esa noche. La primera frase es la que dice, ¿por qué esta noche es distinta de todas las demás noches? Y bueno, sin dudas esta va a ser una noche distinta, y creo que entonces nos tenemos que preguntar no por qué, sino para qué, y tratar de disfrutarla desde otra manera, guardados en nuestras casas, con esa familia más cercana con la que sí vamos a poder estar compartiendo la mesa, y tratando de buscar alternativas para conectarnos con esa otra familia, la que está lejos y con la que no nos podemos juntar, sea con la tecnología o sea con una llamada telefónica. Creo que tenemos que aprovechar y cuestionarnos las cosas, pensar un poquito más, reflexionar, que esa siempre es la consigna de Pesaj. Así que bueno, les deseo a todos que pasen en familia, que disfruten de la gente que sí tienen cerca, y que agudicen la imaginación para pensar alternativas y celebrar como siempre. Haksameah.